Múltiplo de 6 Ahora vamos a empezar la secuencia de la fila, vamos a tejer 3 varetas y la vamos a hacer en el primero, segundo, en la tercera vareta, contando 1, 2 y en la tercera voy a introducir la aguja, vamos a hacer en total 3 varetas, hacemos 1, 2 y 3 varetas, ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 Ahora volvemos a hacer nuevamente 3 varetas que las vamos a hacer en el mismo lugar, hacemos entonces 1, 2 y 3 varetas, ahora voy a contar 1, 2 y en el tercer espacio voy a hacer un punto bajo, De esta forma hicimos una secuencia, volvemos a repetir, vamos a hacer nuevamente 3 varetas, voy a contar 1, 2 y en el tercer espacio voy a hacer las 3 varetas, hago 1 vareta, 2 y 3 varetas, Ahora hago 3 cadenas, 1, 2 y 3 varetas, ahora volvemos a hacer 3 varetas en este mismo lugar, 1, 2 y 3 varetas, ahora cuento 1, 2 y en el tercer espacio hago un punto bajo, De esta forma hicimos otra secuencia, voy a repetir una vez más, vamos a hacer 3 varetas, 1, 2 y en el tercer espacio hacemos 3 varetas, 1, 2 y 3, ahora hacemos 3 cadenas, 1, 2, 3 volvemos a realizar 3 varetas en el mismo lugar 1, 2 y 3 ahora cuento 1, 2 y en el tercer espacio hago un punto bajo de esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer hasta dar toda la vuelta solo vamos a dejar de hacer la última secuencia que la vamos a hacer juntas estamos llegando al final de la fila, ahora voy a hacer la última secuencia vamos a hacer 3 varetas, voy a contar 1, 2 y en el tercer espacio vamos a hacer 3 varetas 1, 2 y 3 varetas ahora hago 3 cadenas y nuevamente vuelvo a tejer 3 varetas en el mismo espacio 1, 2 y 3 ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila de esta forma terminamos de hacer la primera fila ahora vamos a hacer la fila 2 para comenzar vamos a hacer 3 cadenas 1, 2, 3 ahora vamos a trabajar 2 varetas en relieve que cierran juntas acuérdense que la vareta en relieve en vez de trabajar en este espacio o de introducir la aguja en este espacio lo que hacemos es abrazar la vareta de esta forma bueno, vamos a trabajar la primera vareta en relieve, vamos a hacer una lazada y la primera vareta la vamos a hacer en este lugar sobre la primera vareta de la fila anterior acuérdense que abrazamos la vareta y tejemos la vareta de forma común ahora la voy a dejar en suspenso porque tenemos que cerrarlas juntas ahora hacemos la segunda vareta en relieve, tomo una lazada y esta segunda si contamos desde la primera va a ser la tercera vareta ahí introducimos la aguja, abrazamos la vareta sacamos la lazada y tejemos la vareta ahora en la aguja me van a quedar 3 puntos tomo una lazada y cierro todo junto de esta forma van a ver que trabajamos las 2 varetas en relieve que cierran juntas ahora vamos a hacer 3 cadenas 1, 2, 3 y voy a hacer un punto bajo aquí sobre estas 3 cadenas este o esto va a ser el comienzo de la fila ahora vamos a hacer la secuencia vamos a hacer 3 cadenas 1, 2, 3 y ahora vamos a trabajar 4 varetas en relieve que cierran juntas primero voy a decir donde la vamos a hacer a las 4 voy a hacer 1 acá, la segunda aquí, la tercera aquí y la cuarta aquí van a ver que tenemos grupos, en la fila anterior tenemos grupos de 3 varetas siempre la vamos a realizar sobre la primera y la tercera acá también sobre la primera y tercera bueno entonces tenemos que hacer 4 varetas que cierran juntas acuérdense que son en relieve hacemos la primera, van a ver que abrazo la primera vareta y tejo la vareta de forma normal voy a dejar en suspenso esta vareta, ahora voy a hacer la segunda tomo una lazada, van a ver que es la, si contamos desde que es la primera a la segunda la tercera vareta, abrazo la vareta, tomo una lazada y tejo como una vareta normal me van a quedar en la aguja ahora 3 puntos ahora voy a hacer la tercera vareta en relieve tomo la lazada, introduzco la aguja sobre la primera vareta y trabajo la vareta dejo en suspenso, en la aguja me quedan 4 puntos ahora voy a hacer la última vareta en relieve tomo la lazada y como siempre va a ser en la última vareta trabajo la vareta en relieve y ahora me van a quedar en la aguja 5 puntos cuando me quedan los 5 puntos, tomo la lazada y cierro todo junto ahora hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 y hacemos un punto abajo aquí, en este lugar donde tenemos las 3 cadenas de la fila anterior de esta forma hicimos una secuencia vamos a volver a repetir vamos a hacer 3 cadenas 1, 2, 3 y ahora vamos a trabajar 4 varetas en relieve que cierran juntas vamos a indicar primero donde hacemos las 4 vamos a hacer una acá aquí la segunda la tercera y la cuarta vareta acuérdense que son en relieve tomo una lazada abrazo la primera vareta y tejo y dejo en suspenso van a ver que cada vez que voy tejiendo me va a ir quedando un punto más en la aguja en este caso tenemos 2 nuevamente tomo una lazada e introduzco la aguja en la tercera vareta de esta forma o abrazo la vareta y hacemos la vareta en relieve ahora me quedan 3 puntos en la aguja nuevamente tomo una lazada hago una vareta en relieve sobre la primera vareta de la fila anterior y ahora me quedan 4 puntos nuevamente tomamos una lazada y hacemos la última vareta en relieve sobre la tercera vareta en relieve de la fila anterior ahora tomamos una lazada y cerramos todo junto ahora tejemos 3 cadenas 1, 2, 3 y sobre las 3 cadenas de la fila anterior vamos a tejer un punto bajo de esta forma hicimos una secuencia más vamos a hacer una secuencia más vamos a tejer 3 cadenas ahora vamos a hacer 4 varetas en relieve que cierran juntas hacemos una lazada y trabajo sobre la primer vareta hicimos una vareta y dejamos en suspenso nuevamente hacemos una lazada y abrazo la tercera vareta hicimos 2 varetas en relieve y dejamos en suspenso ahora hacemos la tercera lo hacemos sobre la primera vareta de la fila anterior dejamos en suspenso y ahora la última que la vamos a hacer acá en la tercera vareta cuando nos queden en la aguja 5 puntos 1, 2, 3, 4, 5 tomamos una lazada y cerramos todo junto ahora hacemos 3 cadenas y hacemos un punto bajo sobre estas 3 cadenas de la fila anterior y de esa forma hicimos una secuencia más y así vamos a tejer hasta hacer la última secuencia posible estamos llegando al final de la fila 2 van a ver que hice la última secuencia completa ahora vamos a terminar esta fila vamos a hacer 3 cadenas 1, 2, 3 y ahora vamos a hacer 2 varetas en relieve que cierran juntas vamos a hacer la primera sobre esta primera vareta dejo en suspenso ahora hago una lazada y hago la segunda sobre la tercera vareta ahora van a ver que nos quedan 3 puntos en la aguja tomamos una lazada y cerramos todos juntos ahora vamos a cerrar la fila con un punto deslizado sobre las primeras dos varetas en relieve que cerraban juntas de esta forma terminamos de hacer la fila 2 ahora vamos a hacer la fila 3 vamos a comenzar haciendo 3 cadenas 1, 2, 3 y en este mismo lugar donde hicimos las cadenas vamos a hacer dos varetas 1 y 2 varetas ahora hago un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior ese va a ser el comienzo de la fila número 3 ahora vamos a hacer la secuencia y la secuencia va a ser la misma que hicimos en la fila 1 en este caso vamos a ver donde vamos a ir asentando los puntos vamos a comenzar haciendo 3 varetas y estas 3 varetas las vamos a hacer aquí en la unión de las 4 varetas en relieve que cierran juntas hacemos 1, 2 y 3 varetas ahora hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 y volvemos a tejer 3 varetas en el mismo lugar 1, 2 y 3 varetas ahora hacemos un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior de esta forma hicimos una secuencia de esta forma hicimos una secuencia vamos a volver a repetir vamos a hacer nuevamente 3 varetas y las vamos a hacer aquí en este lugar donde está la unión de las 4 varetas en relieve hacemos 1, 2 y 3 varetas ahora tejemos 3 cadenas 1, 2, 3 y en el mismo lugar volvemos a realizar 3 varetas 1, 2 y 3 varetas ahora hacemos un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior de esta forma hicimos otra secuencia vamos a repetir una vez más vamos a hacer 3 varetas aquí en la unión de las 4 varetas en relieve 1, 2 y 3 varetas ahora tejemos 3 cadenas 1, 2, 3 y volvemos a tejer 3 varetas en el mismo lugar 1, 2 y 3 varetas ahora hacemos un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior de esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer toda la fila número 3 estoy llegando al final de la fila 3 van a ver que hice la última secuencia ahora vamos a terminar esta fila aquí en este lugar vamos a hacer 3 varetas 1, 2 y 3 varetas ahora para cerrar la fila voy a hacer una media vareta que la voy a hacer en la primera a segunda en la tercera cadena del comienzo de la fila y de esta forma terminamos de hacer la fila 3 ahora vamos a hacer la fila 4 y la secuencia de la fila 4 van a ver que es la misma que hicimos en la fila 2 vamos a comenzar la fila voy a hacer una cadena y aquí en este espacio voy a hacer un punto bajo ahora vamos a hacer la secuencia ahora vamos a hacer la secuencia vamos a trabajar 3 cadenas 1, 2, 3 y vamos a trabajar 4 varetas en relieve que cierran juntas hacemos la primera, en este caso la primera la vamos a hacer sobre las cadenas de la fila anterior la dejamos en suspenso ahora hacemos la segunda sobre la tercera vareta ahora hacemos la tercera vareta en relieve sobre la primera de la fila anterior ahora la cuarta sobre la tercera vareta de la fila anterior cuando tenemos 5 puntos en la aguja cerramos todo junto ahora tejemos 3 cadenas 1, 2, 3 y hacemos un punto bajo sobre estas 3 cadenas de la fila anterior de esta forma hicimos una secuencia vamos a volver a repetir hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 ahora hacemos 4 varetas en relieve que cierran juntas acuérdense que hacemos la primera acá la segunda en esta la tercera aquí y la cuarta aquí las únicas varetas sobre las cuales no tejemos son las del medio entonces hacemos la primera vareta en relieve ahora la segunda la tercera y la cuarta en la aguja vamos a tener 5 puntos ahora tomamos una lazada y cerramos todo junto ahora hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 y sobre las 3 cadenas de la fila anterior hacemos un punto bajo hicimos una secuencia más ahora vamos a repetir una vez más hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 ahora tejemos 4 varetas en relieve juntas 1, 2, 3 y 4 tomo una lazada y cierro todo junto ahora hago 3 cadenas y un punto bajo sobre las 3 cadenas de la fila anterior de esta forma hicimos una secuencia y así vamos a tejer toda la fila estamos llegando al final de la fila 4 yo voy a hacer el último motivo vamos a empezar haciendo 3 cadenas ahora hacemos 4 varetas en relieve que cierran juntas 1, 2, 3 y 4 varetas ahora cierro todo junto hago 3 cadenas 1, 2, 3 y ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el punto bajo de la fila anterior de esta forma terminamos de hacer la fila 4 ahora vamos a hacer la fila 5 y la fila 5 van a ver que la secuencia es la misma que hicimos en la fila 3 voy a comenzar haciendo 1 cadena y aquí en este mismo lugar voy a hacer un punto bajo ahora hacemos la secuencia voy a trabajar 3 varetas aquí en la unión de las 4 varetas en relieve hacemos 1, 2, y 3 ahora hacemos 3 cadenas 1, 2, 3 y vuelvo a hacer 3 varetas en el mismo espacio 1, 2, y 3 ahora ya hice un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior de esta forma hicimos una secuencia voy a volver a repetir vamos a hacer 3 varetas aquí en la unión de las 4 varetas en relieve 1, 2, 3 ahora hago 3 cadenas 1, 2, 3 nuevamente vuelvo a tejer 3 varetas en el mismo lugar 1, 2, 3 y 3 varetas ahora realizo un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior de esta forma hicimos otra secuencia y ahora repito una vez más vamos a tejer aquí en este lugar 3 varetas 1, 2, 3 ahora hago 3 cadenas 1, 2, 3 y vuelvo a tejer en el mismo lugar 3 varetas 1, 2, 3 y 3 varetas ahora realizo un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior de esta forma hice una secuencia más y así vamos a tejer toda la fila número 5 estoy llegando al final de la fila 5 vamos a hacer el último motivo voy a tejer aquí en la unión o donde se cierran las 4 varetas en relieve 3 varetas hacemos 1, 2 y 3 varetas ahora tejo 3 cadenas 1, 2, 3 volvemos a tejer en el mismo lugar 3 varetas 1, 2 y 3 varetas y ahora cerramos la fila con un punto adelzado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila de esta forma terminamos de hacer la fila 5 y a partir de aquí vamos a dejar instrucciones porque las demás filas se tejen repitiendo desde la fila 2 a la 5 es decir que ya terminamos de hacer la fila 5 volvemos a tejer la 2 después la 3 la 4 la 5 y así sucesivamente vamos a tejer aproximadamente repitiendo esas filas desde acá midiendo desde acá entre 30 a 31 centímetros de largo cuando tengamos esa medida volvemos nuevamente terminé de tejer la parte del cuerpo en total tejí midiendo desde acá aproximadamente 29 centímetros yo en las indicaciones anteriores había dejado de tejer de 30 a 31 centímetros así que estamos ahí nomás iba a tejer otras líneas pero me parecía que con este largo estaba bien bueno ahora vamos a hacer un borde que es una fila y va a ser una fila de abanicos que es muy fácil en este caso yo terminé en una fila que es repetición de la fila 4 ustedes pueden terminar ya sea en la fila 4 o en la fila 2 lo que yo voy a explicar ahora después de haber hecho la fila 4 el borde en este caso voy a explicar primero para la si terminamos en la fila 4 como se hace y después les explico si terminamos en la fila 2 como hacemos bueno es muy fácil en este caso vamos a hacer abanicos ustedes ya lo conocen bueno yo ya terminé la fila 4 ahora voy a hacer una cadena y en el mismo lugar voy a hacer un punto bajo ahora acá van a ver que tenemos la unión de las 4 varetas en relieve en ese lugar vamos a trabajar 7 varetas 1 2 3 4 5 6 y 7 varetas ahora voy a hacer un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior de esta forma hice una secuencia este abanico está realizado por 7 varetas si ustedes quieren pueden hacerlo por 6 varetas de acuerdo al gusto de cada uno bueno esta va a ser una secuencia ahora volvemos a repetir nuevamente voy a volver a trabajar 7 varetas aquí donde hicimos la unión de las 4 varetas en relieve de la fila anterior hacemos 1 2 3 4 4 5 5 6 y 7 varetas ahora hago un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior de esta forma hicimos otra secuencia más voy a repetir una vez más volvemos a trabajar 7 varetas aquí en este lugar donde hicimos la unión de las 4 varetas en relieve de la fila anterior 1 2 2 2 3 4 5 6 y 7 varetas ahora hago un punto bajo sobre el punto bajo de la fila anterior de esta forma hicimos una secuencia y así y así vamos a tejer toda la fila ahora les voy a explicar en el caso que hayamos terminado en la fila 2 en este caso en la fila 2 lo único que va a cambiar va a ser la forma de comenzar porque la secuencia va a ser la misma bueno yo voy a tratar de posicionarme aquí en este tejido en una fila 2 por ejemplo acá a ver podría ser acá esta fila 2 bueno el comienzo de la fila 2 va a ser igual que la repetición de la fila 3 acuérdense como se comienza la fila 3 haciendo 3 cadenas y 2 varetas y después un punto bajo el comienzo sería ese después la secuencia sería tal cual hicimos en este lugar si queremos podemos posicionarnos acá también aquí pensando que terminamos acá la fila número 2 entonces haríamos 3 cadenas 3 varetas y después el punto bajo y después continuamos con la secuencia del punto abanico y así bueno de esta forma vamos a tejer nosotros la última fila y cuando lleguemos al final les voy a explicar cómo terminar esta fila y después en el caso de la fila 2 cómo se termina estoy llegando al final de la fila y voy a hacer la última secuencia voy a trabajar en este lugar 7 varetas 1 2 3 4 5 6 y 7 varetas ahora cierro la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila y de esta forma terminamos de hacer el borde cortamos la hebra estiramos y después perdemos la hebra y ahora voy a explicar cómo vamos a terminar en el caso que hayamos tejido sobre la fila 2 bueno nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente nosotros es como si estuviéramos comenzando acá con las 3 cadenas después las 2 varetas y van a ver que la forma de terminar es casi parecida a lo que sería la fila 3 acuérdense de ver la fila 3 van a ver que en la fila 3 la última secuencia posible era hasta aquí después tejíamos 3 varetas y después hacíamos creo que una vareta no una media vareta para reemplazar las 2 cadenas pero en este caso lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente nosotros terminamos aquí después en vez de hacer 3 varetas vamos a hacer 4 varetas y después vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la 3er cadena del comienzo de la fila y de esa forma va a quedar armado el punto abanico y así estaríamos terminando la fila ahora vamos a hacer la capucha en este caso vamos a comenzar desde este lado y vamos a introducir la aguja sobre la primera vareta de esta forma y vamos a tomar la hebra y vamos a empezar a levantar puntos sobre el cuello vamos a hacer 2 cadenas y acuérdense que siempre las 2 cadenas de mi caso no las tomo en cuenta como una vareta por eso la primera vareta la tejo en el mismo lugar que saqué las 2 cadenas ahora aquí lo que vamos a tener en cuenta es lo siguiente yo voy a tejer varetas sobre la parte de esta delantera y aquí van a ver que aquí tenemos una esquina en esa esquina vamos a tomar 3 puntos que la vamos a tejer juntos bueno primero tejemos entonces la parte de la delantera todo en vareta hasta llegar a la esquina tratando que nos queden 3 puntos centrales de la esquina para tejerlos juntos después bueno acá van a ver que tenemos los 3 puntos centrales de la esquina en ese lugar lo que vamos a hacer es tejer 3 varetas juntas es similar a una disminución tomo una lazada voy a introducir la aguja en el primer punto y van a ver que tejo la vareta y no la cierro la dejo en suspenso ahora hago la segunda vareta de la misma forma que la primera también la dejo en suspenso y ahora hago la tercer vareta en el punto que sigue bueno van a ver que tejimos 3 varetas y que estas 3 varetas no están cerradas en la aguja nos van a quedar 4 puntos ahora tomo una lazada y cierro todos juntos es decir las 3 varetas juntas de esta forma tejimos 3 varetas juntas ahora vamos a levantar puntos sobre la parte de lo que era la manga en este caso vamos a tejer en vez de varetas vamos a tejer media varetas vamos a seguir tejiendo media vareta por cada punto y también al llegar a la esquina vamos a volver a hacer 3 varetas juntas es decir que en total nosotros en nuestro cuello tenemos 4 esquinas y en esas 4 esquinas vamos a tejer 3 varetas juntas bueno estamos tejiendo ahora la parte que corresponde a la manga y estamos tejiendo todo en media vareta bueno van a ver que llegamos de nuevo a la esquina y aquí tenemos los 3 puntos centrales de la esquina y ahí vamos a tejer 3 varetas que cierran juntas nuevamente voy a tejer la primera hago una lazada tejo la primera vareta y la dejo en suspenso ahora tejo la segunda y también la dejamos en suspenso y ahora hago la tercera vareta van a ver que en la aguja me van a quedar 3 puntos tomo una lazada y cierro todo junto y ahora vamos a tejer o vamos a levantar puntos sobre la espalda y en este caso tejemos varetas hasta llegar nuevamente a la otra esquina donde vamos a tejer 3 varetas juntas bueno seguimos tejiendo las varetas sobre la espalda hasta llegar a la esquina donde vamos a volver a tejer 3 varetas juntas bueno aquí llegamos al lugar a la esquina y ahí tenemos los 3 puntos centrales de la esquina y ahí tejemos 3 varetas juntas voy a tejer la primera ahora hago la segunda y la tercera vareta ahora cierro todo junto y de esta forma tejemos las 3 varetas juntas ahora volvemos a tejer sobre la otra manga y aquí también tejemos en punto media vareta al igual que la otra manga yo voy a hacer un poquito más rápido porque se teje de la misma forma que en la otra manga es decir todo media vareta hasta llegar nuevamente a la última esquina sería en este caso bueno aquí llegamos a la última esquina vamos a hacer nuevamente 3 varetas juntas aquí tejí las 3 varetas juntas van a ver que las dejé en suspenso ahora tomo una lazada y las cierro a todas juntas y ahora estamos sobre la otra delantera y seguimos tejiendo todo en vareta hasta llegar al final de la fila llegamos al final de la fila y así tejimos la fila número 1 ahora vamos a dar vuelta el tejido y vamos a hacer la fila 2 vamos a trabajar aquí dos cadenas para levantar la labor y vamos a tejer sobre la parte de la delantera varetas hasta llegar van a ver a la disminución que hicimos en la esquina entonces seguimos trabajando varetas de esta forma de esta forma y van a ver que estamos llegando al lugar de la disminución en este lugar donde hicimos la disminución de la fila anterior voy a hacer una media vareta y ahora sobre la parte que correspondería a las mangas voy a hacer puntos bajos y voy a trabajar todo punto bajo hasta llegar nuevamente al lugar donde hicimos la otra disminución de la fila anterior acuérdense que estamos hablando disminución de la fila anterior entonces sigo trabajando en punto bajo hasta aquí ahora una vez que llegué de nuevo por aquí hago otro punto bajo y aquí llegué al lugar de la disminución en ese lugar vuelvo a hacer una media vareta y ahora voy a trabajar sobre la parte de la espalda en punto vareta hasta llegar nuevamente a la otra disminución trabajamos en punto vareta estamos ahora tejiendo sobre la parte de la espalda bueno así seguimos trabajando varetas hasta llegar a la otra disminución llegué al lugar de la otra disminución y aquí nuevamente vamos a hacer una media vareta y ahora vamos a trabajar puntos bajos sobre la parte que correspondían a la manga entonces trabajamos puntos bajos sigo trabajando puntos bajos sobre la parte que corresponde a la manga acuérdense que en esos lugares hacemos nada más que puntos bajos bueno nuevamente llegamos a la otra disminución aquí vamos a hacer una media vareta y ahora vamos a tejer todo vareta hasta llegar al final bueno bueno llegamos al final de la fila 2 y vamos a ver cómo nos va quedando el tejido nos va a ir quedando de esta forma van a ver que al trabajar con varetas y en este lugar con puntos bajos lo que hace es que todo vaya quedando más uniforme y no nos quede esta parte muy sobresalida y esta más baja entonces van a ver que queda ya a la misma altura bueno ahora vamos a seguir tejiendo más filas pero en este caso ya no vamos a trabajar ni con puntos bajos sino solamente con varetas es decir que vamos a continuar haciendo filas de varetas porque ya van a ver que la altura está casi a la misma altura está en estas partes entonces ya no hace falta pero si ustedes quieren pueden seguir trabajando al igual que la fila 2 hacer puntos bajos aquí en la parte que corresponden a la manga yo a partir de esta fila que es la 3 voy a empezar a trabajar varetas y también van a ver que ya en esta fila vamos a hacer aumentos porque si nosotros trabajamos solamente filas de varetas la capucha va a ser muy angosta entonces vamos a seguir trabajando aumentos voy a hacer 2 cadenas para levantar la labor y ahora voy a hacer vareta voy a ir haciendo aumentos la cantidad va a depender del ancho que nos haya quedado a nosotros y yo voy a hacer esta primera fila les voy a mostrar primero como hacer los aumentos después voy a decir como ustedes van a ir manejando el tema de cuanto aumentar bueno aquí yo en este lugar que es la esquina que es donde hemos hecho una disminución bueno yo voy a hacer aumento en ese mismo lugar hago una vareta y ahora trabajo otra vareta en el mismo lugar eso significa un aumento ahora seguimos tejiendo vareta y yo también voy a hacer un aumento aquí en esta parte del hombro ahora voy a hacer el aumento hago una vareta y vuelvo a tejer otro aumento en el mismo lugar y ahora sigo tejiendo varetas en realidad no hay una cantidad específica de cuanto vamos a levantar no es que voy a levantar 11 y todos levantamos 11 sino va a depender de cada tejido bueno aquí estoy llegando a este lugar y también en este lugar voy a hacer otro aumento donde hicimos en la fila anterior o en la fila número 1 una disminución voy a hacer aumento ahí en ese mismo lugar y ahora van a ver que estoy por la parte de la espalda y aquí sigo tejiendo varetas y también si quiero voy haciendo algunos aumentos porque no solamente en la fila esta que es la 3 vamos a hacer aumentos sino que también podemos seguir haciendo aumentos en las demás filas bueno yo aquí voy a hacer otro aumento en el centro de la espalda van a ver que lo voy haciendo todo a ojo porque no necesita una precisión esto que no tiene que ser 5 varetas y un aumento no es algo así más o menos al tun tun a ojo pero siempre tratando de distribuir los aumentos en forma proporcionada es decir que si yo hice aumentos acá acá en este lugar también lo voy a hacer porque si no es como que uno tuviera una mano más grande y la otra más chiquita un ojo súper grande y un ojo chiquito entonces no queda bien entonces mientras más proporcionado es las cosas van a ver que queda más bonito y van a ver que las proporciones no son siempre tampoco justas súper justas porque ahora que estoy hablando del ojo y la mano y del pie también no es que tenemos el pie exactamente del mismo tamaño que el otro sino que a veces varía un chiquitín pero bueno así es la naturaleza y también el tejido tampoco tiene que ser tan exacto bueno estoy llegando de nuevo a esta esquina y aquí en este lugar voy a volver a hacer otro aumento van a ver que estoy haciendo otro aumento debajo o en el mismo lugar donde dice la disminución en la fila número 1 bueno y aquí sigo tejiendo vareta sobre la parte esto es ya de nuevo estoy sobre el otro hombro y como hice un aumento en el centro del otro hombro acá también voy a hacer otro aumento acuérdense que el aumento son tejer dos varetas en un mismo espacio y ahora sigo tejiendo varetas van a ver que yo lo hago rápido porque en realidad les estoy mostrando toda la fila porque podría haber dejado las indicaciones directamente y bueno y no hacer nada bueno aquí voy a hacer otro aumento tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta y ahora tejo todo hasta llegar al final todo en vareta bueno estamos llegando al final y vamos a mostrar cómo va quedando el tejido bueno va quedando de esta forma y ahora cómo vamos a saber cuántas filas más vamos a seguir aumentando bueno la capucha generalmente para esta edad tiene que tener de ancho entre 40 a 44 centímetros de largo es decir que yo voy a ir una vez que voy tejiendo voy a ir midiendo desde este extremo hasta el otro que tiene que tener entre 40 a 44 centímetros de largo eso va a depender también si quieren una capucha muy grande o que quede justa bueno eso lo van viendo ustedes también si no lo miden de esta forma es decir lo tomo así y la mitad de 40 de 40 es 20 centímetros es decir que de acá hasta acá tenga 20 centímetros entonces hasta ahí voy a saber que la medida está bien y si no me queda más chica a ver voy a mostrarles el centímetro para medir cuánto mide la mía a ver si yo la doblo para 2 mide justo 20 pero me gustaría que sea un poquito más grande entonces voy a seguir haciendo la fila 4 y en la fila 4 voy a seguir haciendo otros aumentos es decir que ustedes van viendo si quieren que tenga más aumentos no van a ver acá bueno yo voy a hacer algunos aumentos más haré unos 4 o 3 más uno por acá o por acá bueno eso va a depender mucho del gusto de cada uno si a uno le gusta que sea la capucha muy grande o más chiquita pero menos de 40 no 40 es como el límite tiene que ser más de 40 y yo digo 40 porque después van a ver que cuando terminemos de hacer la capucha acá le vamos a hacer un bordecito que va a ser tal vez una fila de media varetas eso va a aumentar al total va a aumentar 2 centímetros más así que también tengan en cuenta esos 2 centímetros pero yo digo que menos de 40 no 40 para arriba sí bueno entonces vamos a seguir tejiendo filas de varetas y haciendo los aumentos que necesitemos y cuánto vamos a tejer bueno vamos a tejer midiendo desde acá desde acá aproximadamente entre 28 a 32 centímetros de largo y eso también van a ver que depende mucho de cada niño a veces uno tiene el cuello más largo otro más chiquito o la cabeza más larga bueno entonces hay variaciones por eso doy medidas entre tanto y tanto no algo justo bueno entonces desde acá vamos a tejer midiendo hasta un largo que tengamos entre 28 a 32 centímetros de largo que sería el largo y de ancho como les dije entre 40 a 44 centímetros de largo bueno cuando terminemos de hacer esa medida ese largo vamos a volver nuevamente vamos a continuar con nuestro tejido yo ya tejí la capucha y vamos a medir cuánto tejimos de largo nosotros empezamos tejiendo desde acá entonces si mido tejí aproximadamente 30 centímetros de largo ahora vamos a medir de ancho para ello voy a hacerlo a la mitad porque es más fácil medir van a ver que voy a medir la mitad y acuérdense que era entre 40 a 44 centímetros de ancho yo puse a la mitad y ahora vamos a medir la mitad de la prenda sería 22 centímetros de ancho es decir que sería en total 44 centímetros de ancho total si lo medimos de una punta a otra bueno una vez que medimos y que terminemos de hacer las medidas necesarias acuérdense de medirlo de probarlo porque a veces nos puede quedar rico ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra pero vamos a dejar un extremo largo porque vamos a hacer una costura entonces corto y ahora voy a enabrar la aguja y vamos a hacer la costura de la capucha para que nos quede ya después para poder trabajar el borde de la capucha así que primero cosemos bueno esto está del lado del derecho del tejido entonces lo vamos a invertir lo vamos a hacer de esta forma porque siempre la costura acuérdense que lo tenemos que hacer del lado del revés es decir del lado no visible del lado que no se va a ver bueno vamos a unir vareta con vareta acá tengo la primera voy a unir con la primera del otro costado la primera vez vamos a hacer dos o tres pasadas para asegurar la costura de esta forma y ahora vamos uniendo vareta con vareta van a ver voy a pasar por esta vareta ahora paso por la otra de este lado nuevamente vareta con vareta y voy pasando esta vareta con la otra de este lado y así vamos a seguir pasando hasta llegar al final esta vareta con esta que sigue esta parte o esta costura es muy fácil porque tenemos las varetas entonces se puede tejer más fácilmente mejor yo esta vareta con esta de este lado y así vamos a seguir cosiendo hasta llegar al final llegué al final y aquí voy a hacer dos pasadas o tres como lo hice al comienzo para asegurar la costura y ahora lo que hacemos es perder la hebra entre medio de la costura que es más fácil perderla donde no se va a notar mucho voy a perder un poquito más estiramos y ahora cortamos lo que sobra ahora damos la vueltita y de esta forma tenemos ya lista la costura de la capucha y Gracias por ver el video.